Música María Dina Torres de Ramírez, estamos aquí en La Dorada porque tenemos un previo a los ferrocarriles y desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de tener una orientación a dónde ni cómo para ir a pagar las tierras entonces yo al oír esto me interesó mucho y estoy acá muy bien explicable todo y una orientación muy bien porque uno sabe qué tiene en un caso que uno llega a faltar pues le da a su familia es lo que tiene, no tiene un problema más adelante primero que todo le doy gracias a Dios y al señor presidente y a todo su comité y a todos los doctores que están en esto y que esto es un beneficio para todos Música 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 Música